muy buen amigos y bienvenidos a pionero gameplay en esta ocasión les traigo el trofeo elevación que consiste en desplazarse con las alarañas desde el distrito financiero hasta astoria para esta labor tenemos que marcar en el mapa la partida y donde tenemos que llegar tenemos que llegar a astoria que está en esta zona de aquí vamos a marcar el destino y nos vamos a ir al origen de donde tenemos que salir que sería desde esta zona ahora nos vamos a dirigir a la torre está alta es como una antena y desde esta antena vamos a saltar hasta el primer túnel de viento aquí al llegar al final del primer túnel de viento lo vamos a desviar hacia la derecha y vamos a buscar el segundo túnel de viento que nos va a llevar directamente a astoria y nos hará saltar el trofeo y ¡Gracias!